Aquí estoy yo Sé que andas buscando un cariño Que te ame con el corazón Sé que no es sincero contigo Si tú quieres te entrego mi amor Aquí estoy, soy lo que andas buscando Eres tú lo que siempre soñé Yo te ofrezco mi amor sin mentiras Ven a mí no te defraudaré Aquí estoy yo Que no te has dado cuenta Yo soy el que te ama Quien siempre te recuerda Aquí estoy yo Tu fiel enamorado Yo soy el que te quiere Y el que te anda buscando Si buscas un amor que sea sincero Aquí estoy yo Yo soy el que andas buscando Eres tú lo que siempre soñé Yo te ofrezco mi amor sin mentiras Ven a mí no te defraudaré Aquí estoy yo Aquí estoy yo Que no te has dado cuenta Yo soy el que te ama Quien siempre te recuerda Quien siempre te recuerda Quien siempre te recuerda Aquí estoy yo Yo soy el que andas buscando Tu fiel enamorado Yo soy el que te quiere Yo soy el que te quiere Y el que te anda buscando Si buscas un amor que sea sincero Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo soy el que te amount �서 gedare Ni si he진 وفr ответ Te amo Dodo III Quien siempre Quien siempre Quien siempre Con Tr earned